¡Suscríbete al canal! Parece estar premiado, ¿no? Es decir, yo creo que producir en España ya merece premio, todos los que tienen el valor de producir en este país ya merecerían un premio y que se lo lleve uno u otro yo creo que nos lo llevamos todos. Digamos que eso es la celebración de la afición española, ¿no? Que se tiene que celebrar pues que haya tantas series y de tantas temáticas distintas, ¿no? Sí, pero hay que seguir dando más pasos hacia adelante. ¿Y cuál sería el siguiente paso adelante según tu criterio? Pues moriré repitiendo los capítulos de una hora, cincuenta minutos, series en las que el showrunner sea el creador de la serie y que haya un diálogo completo con la cadena, pero que no haya, que quien la crea diga lo que se tiene que hacer, porque aquí hay mucho talento pero yo creo que no se lo ha dejado mostrar como se debiera. Bueno, por suerte vamos a tener una tercera temporada del Ministerio del Tiempo. ¿Cómo la estáis preparando? ¿Habéis tenido ya de rodar? Empezamos a rodar el 12 de diciembre. ¿Empezamos a rodar? Sí, sí. Hombre, algún día pasará que se roden las series antes de que estén escritos los guiones, pero todavía no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el 12 y escribiendo y preproduciendo. Y bueno, en este caso el Ministerio del Tiempo, ¿va a ser una tercera temporada, tú que es autoconclusiva, o queréis más temporadas vosotros? Hombre, a mí, yo entro conclusiva siempre. Si luego te reúneba, sí, yo quiero que las temporadas tienen que tener su propia vida y que si hay una cuarta tendría su propia vida. Y que para que haya una cuarta va a ser necesario que no se tarde tanto en decir si la hay o no la hay. Desde luego, ojalá que la haya, pero que si la haya, que haya menos sufrimiento, ¿no? Y que, por supuesto, que se haga con esa vida. Bueno, esta serie es, yo llevo 30 años en este negocio, esta es la serie más complicada de escribir, de crear y de producir. Porque estás jugando con el tiempo, tienes que documentarlo muy bien, te vas a tres espacios distintos, con un vestuario distinto. Esta serie necesita mucho reposo y mucha continuidad. Si no se tiene, ya tres temporadas las hemos hecho al borde del precipicio, las tres. Y yo creo que ya es hora de, aunque siempre saldrá alguien que diga, hombre, es que la audiencia... Yo creo que esta serie ya ha demostrado lo que tenía que demostrar como para que... Seguir como pidiendo una oportunidad, como el platanito, que la quiera, la quiera, que no la quiera, no la quiera. Pero yo la trabajo con tiempo o esto es una paliza que no recompensa. Lo que habéis demostrado con el Ministerio del Tiempo es que hay otra audiencia. O sea, está la audiencia de las redes sociales, la audiencia de la gente que lo ven diferido en la página web. Realmente yo creo que hay muchísimo negocio, hay que explotar, ¿no? Y eso lo habéis demostrado vosotros. Sí, yo creo que es la única serie que no ha... Fíjate, yo con Isabel me llevé también la primera temporada todos los premios. Pero teníamos una gran audiencia, ganábamos a Tu cara me suena, a la que se avecina. Y yo creo que esta serie es la primera vez que una serie que no gana en audiencia, arrasan todo. Y yo creo que eso es algo histórico. Y que alguien tendría que analizar, ¿no? Sí, porque además también me acuerdo yo que Isabel también la tuvimos que esperar mucho tiempo en la primera temporada, ¿no? Que también esto es como al borde del precipicio, como tú dices, ¿no? Se debería arreglar esto. Cuando se empezó a emitir yo ya había demitido el cargo. De hecho. O sea, que es una cosa muy peculiar. Pero bueno, son los tiempos de nuestra industria que en ese sentido tienen que mejorar. Porque es muy fácil. Si te quieren, te quieren. Si no te quieren, no te quieren. Pero espérate que te diga, espérate que pensamos. Al final las series hay que pagar unos platos vacíos. Y sobre todo a nivel creativo las series que cuestan mucho crear necesitan tiempo. Tiempo de documentación, de reposo, de lectura. Y los actores también que por suerte en el ministerio vais a tener a todos. Eso espero. Hola, un saludo para Movies de Javis Olivari.